Tal como lo habíamos anunciado la semana pasada, esta semana el talento móvil tiene una versión ollas comunes, una versión especial y ganadora. Usted se imagina tener la posibilidad de entrar a un supermercado y llevarse todo lo que alcance en determinado tiempo. Bueno, lo más caro, ahora que han subido los precios, aceite, arroz, pollo, carne, lo que ustedes quieran. Bueno, esta semana desde Santa Anita tenemos la versión del talento móvil. Las ollas comunes que participaron fueron Ángeles de Huáscar de San Juan de Lurgancho y María Universal, María Universal auxiliadora de Santa Anita. ¿Quiénes ganaron? Disfrute la siguiente nota. Hoy, desde el corazón de Santa Anita, el talento móvil, versión olla común. Así que prepárense para la magia, color, muchísimo show y por supuesto que empiece la diversión. Empezamos esta tarde, talentosa. Esto es, estoy con las dos mejores ollas comunes del Perú. ¿Con qué olla común estoy? Ángeles de Huáscar. Ay, 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 ángeles de Huáscar. Aunque no están medio Huáscar, ¿no? No han venido Huáscar. No, son ángeles, pero no están Huáscar. Me encuentro con las quinceañeras, las bebitas, las guaguitas del comedor. Olla común María Universal auxiliadora. ¿A quién vas a hablar con ese cucharón? A los que se portan mal. A los que se portan mal. Esta alfombra roja se va a presentar un ramillete de artistas que van a estar concursando, justamente representando a su olla común. Por acá tenemos al gran artista de las tijeras. Él viene representando a la olla común, Ángeles de Huáscar, ¿es verdad? Ángeles de Huáscar. ¿Dónde está tu guapita? Ay, el que venga, por favor, aplauso para los chiquititos. No tengas nervios, todo el Perú no va a ser, va a haber saludos para todo el Perú. Ahí está, ¿cuál es tu nombre? Saludos a todo el Perú. ¿Para todo el Perú? Mi nombre es John Alex, a te pongo a teipe. Lionel, ¿cuántos añitos tiene Lionel? Seis añitos, y hoy vas a romper la pista con tu baile de tijeras, ¿es cierto? Y hoy vas a romper la pista con tu baile de tijeras. Y ahora vamos a romper la pista con tu baile de tijeras. ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Bravo, bravo, bravo! Y ella viene desde la calurosa ciudad de Iquitos, es hija del ronzoco y de la huangana, desde las profundidades del Amazonas, como ustedes, la reina de la tinaja. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira cómo viene con su tinaja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! Esa cabeza parece de tabla. ¿Cómo puede cargar todo eso, la mami? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mamita, ¿tú ya le estás...? ¿Dónde está el cantifla? ¿Ya le he echado ojo a mi cantifla, no? Ya le he echado ojo al cantifla, está buenazo. Está buenazo, ¿no? Está más rico que el bellaco. Está más rico que el bellaco. Lo que está arriba, está bueno. Está abajo es mejor. Realmente, hoy se van a presentar grandes de la imitación también. Así que quiero presentarle a la mini paisana maldita, Michelle. ¡Número! ¿Estás lista para mostrar tu talento junto a tu papacito? ¡Sí! Cuando yo te pregunto tu nombre, me lo dices lento porque no te entiendo. ¿Cómo te llamas? Sí, pahuiti, ¿no? Me salió con cargarita, señor. Oye, qué gran imitadora de la paisana Jacinta. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! Él viene directo del Lurigancho, pero del pabellón 202. Es el gran bandolero. ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡Dios mío! ¡El Chico Fighter! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Poniéndole el ritmo reggaetonero al talento móvil! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Entonces, ¿estás listo para soltar los gallos? ¡Súper activado! ¡La matiguera! 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 ¡Theara! Así que... ¡Una boleada! ¡¿Qué? ¡¿Qué es ese señor? Perdón? ¡Una boleadita! ¡Una boleadita! ¿Qué es boleada? ¡Sus zapatos? Es zapatillas, señor. Oiga, dígame, ¿están buscando un talento móvil? Estoy buscando un talento. Dicen que yo me parejo a Juan Gabriel. Ahí te doy, amor. Cállate de llorar. Si te burlas de mí, si sabes tú qué, yo me despliezo, yo te voy a escurratar. Dame, dame, dame un trago, dame un trago. Un trago, un trago. Y todos estamos temblando de nervio, muchachos. Porque ya llegó la parte final del talento móvil versión. Oiga, ¿cómo? Por favor, retumben los tambores, porque es momento del veredicto final. Y acá tenemos a nuestros flamantes ganadores. Nuestro primer lugar, el niño danzante de tijeras, se lleva sus 100 soles. Nuestros dos pequeños ganadores acaban de llevar productos de primera necesidad gracias a Corporación Vega. Así que cada mamá representante de hoy a Juan nos va a acompañar a este gran supermercado porque tiene un minuto para escoger todos los productos de primera necesidad. Muy bien, mamitas. ¿Están listísimas para chapar tu hitito? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Dos, uno! ¡Un minuto para ganar! ¡Vamos! ¡Llegando el carrito! ¡Llegando el carrito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú puedes, María Auxiliadora! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Agárra! ¡Corre, corre! ¡Vamos, que vas a bajar! ¡Vamos, para ver la ropa! ¡Vamos! ¡Todo lo que fuera, todo lo que fuera! ¡Vamos, regatamos! ¡Vamos, Marisol! ¡Llévate todo! ¡Arrocito! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Dario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, María Auxiliadora! ¡Tú puedes! ¡Agarra todo lo que puedas! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Vamos, vamos! ¡Que el tiempo va corriendo el tiempo! ¡Va corriendo el tiempo, Marisol! ¡Agarra los fideos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Celebrando el 25 aniversario de Vega! ¡Nuestros amigos de María Auxiliadora están agarrando todo en el minutazo regalón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Todo usted! ¡De verdad se está llevando toda la tienda! ¡Dios mío! ¡Arroz, fideos, leche! ¡Y esa fuerza que tiene la mami! ¡Parece Sansón! ¿Estás bien? ¡Sí! Estamos con la siguiente ganadora del talento móvil, Liliana! ¡Representando la olla común! Ángeles de Huáscar, Liliana, ¿estás emocionada o no? ¡Muy emocionada! ¡Y todo por la olla! ¡Tres, dos, uno! ¡Llévate todo! ¡Vamos, Ángeles de Huáscar, sí se puede! ¡Vamos ahí, amiga! ¡Sí, vamos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede, Liliana, vamos! ¡Llévate todo, Liliana, Dios mío! ¡Se lleva el azúcar! ¡Se lleva el azúcar! ¡Se lleva el azúcar! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, se va! ¡Chapa, tolla! ¡Chapa! ¡Vamos, vamos! ¡Rampando, chapando! ¡Ay, está la leche, hija! ¡Vamos! ¡Para los niños, vamos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, Liliana! ¡Vamos! ¡Vamos, Liliana, vamos! ¡Liliana, cuando poco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, poquita! ¡Terminó el minuto! ¡Dios mío, Liliana! ¡Sí, cumple! ¡Muchísimas gracias! ¡A tiendas! ¡Có! ¡100% peruana! ¡Siempre mostrando su solidaridad! ¡Esta mamita feliz se lleva! ¡Todos estos productos! ¡Todos estos productos de primera necesidad! ¡Para su olla común! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡El siguiente Talento Móvil en su barrio! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Porque Talento Móvil se ve! ¡Chao, chao! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!